Los premios Bitácora están aquí de nuevo y he decidido volver a presentarme. Por si no conoces los premios Bitácora, te diría que son unos premios muy reconocidos dentro de la blogosfera de habla hispana y este año ya van por su décima edición. Vienen a ser como los Oscars de los blogs y lo que pretenden es premiar a los mejores blogs en diferentes categorías. Esta va a ser mi tercera participación en los premios Bitácora y quiero explicarte un poco cuál ha sido mi trayectoria dentro de este concurso. En el año 2012 me presenté por primera vez con el propósito de quedar entre los 20 primeros blogs, de más de 100 blogs que se presentaron, por lo menos la clasificación recogía los 100 primeros blogs. Ese año yo me propuse quedar entre los 20 primeros blogs. Quedé decimoquinta. Viendo el resultado del año anterior, en 2013 decidí volver a presentarme y esta vez me fijé como objetivo quedar entre los 10 primeros puestos, que de sexta. Así que este año, siguiendo la línea ascendente que ha tenido el blog y esa progresión, me he propuesto un reto mucho más ambicioso. Este año pretendo quedar dentro de los 3 primeros puestos y, viendo la trayectoria y la progresión ascendente que he tenido en las votaciones, no me parece descabellado. Pero, evidentemente, no puedo ganar yo sola y aquí es donde tú puedes ayudarme. Necesito tu voto para meterme en esos 3 primeros puestos. Más allá de ganar, si mi blog se mete en los 3 primeros puestos de los premios Bitácoras, ¿sabes qué mensaje estamos dando? Le estamos diciendo a la sociedad, a los medios de comunicación especializados en belleza y moda, a las marcas de cosméticos, les estamos diciendo que hay otros tipos de belleza que también generan interés. Se trata de otros tipos de belleza que esos grandes medios y esas grandes marcas realmente no contemplan. Y precisamente porque esos grandes medios y esas firmas y esas revistas no nos contemplan ni nos representan, tenemos que crear nuestros propios medios, nuestros propios contenidos y nuestra propia información. Y, como sabes, este blog trata de uno de esos tipos de belleza. La belleza y la imagen personal de la mujer negra. ¿Te imaginas que un blog como el mío gana? ¿Te lo imaginas? Le estamos diciendo a la sociedad que las mujeres negras queremos y tenemos el derecho de ser visibles, de ser escuchadas y, sobre todo, de ser atendidas por un mercado de belleza que nos niega y nos rechaza una y otra vez, ofreciéndonos pocos productos de belleza, adecuados a nuestras necesidades y a nuestras características, o, en todo caso, nos ofrecen ciertos productos a precios prohibitivos que los hacen inalcanzables? Yo le digo no a esa discriminación estética y por eso llevo más de tres años con este blog, ofreciendo recursos para mujeres negras como yo o como tú, que me leen desde muchos lugares del mundo, España, Colombia, México, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Cuba, Puerto Rico... Todos estos son países desde los que me leen mujeres que encuentran en mi blog información que les interesa y que se corresponde con el tipo de información que ellas buscan en función de su estilo de vida y de su imagen personal. Así que si tú quieres ayudarme a hacer historia y a que mi blog quede entre esos tres primeros puestos de la categoría de moda y belleza de los premios Bitácoras 2014, esto es lo que tienes que hacer. Entra en mi blog www.negraflor.com En la barra lateral de la derecha de la pantalla encontrarás una insignia debajo del texto Vótame en los premios Bitácoras. Cuando hagas clic en esa insignia se te redirigirá a la página de Bitácoras desde donde podrás votar. Puedes votar utilizando tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Facebook, con lo cual no es necesario que te des de alta en la página de Bitácoras. Puedes usar tu usuario de Twitter o de Facebook. Busca la categoría de Mejor Blog de Belleza y Moda. La encontrarás en la primera columna, hacia la mitad. Allí, en la primera línea, si no has votado a nadie más, verás escrita la dirección de mi blog www.negraflor.com Si por algún motivo la dirección no aparece, la puedes teclear tú. Baja hacia el final de la pantalla y clica en el botón Votar. Después de que hayas hecho clic en el botón Votar, volverás a aparecer en la parte de arriba de esa misma pantalla, en la que verás una franja verde, en la que verás un texto que dice Todos los votos se han realizado correctamente. Y voilà, así es como me ayudas. Ah, ¿y sabes qué más puedes hacer? Puedes hablarles a tus contactos sobre mi blog. Explícales lo importante que es este año su voto para mí y para ti, si te gusta mi blog. Y animales a votar. Recuerda, el resultado lo sabremos dentro de 21 días. Desde ya mismo, muchísimas, pero que muchísimas gracias por tu apoyo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!